La idea de grabar estas canciones surgió a principios de la cuarentena, allá por finales de marzo. Comenzamos haciendo el arreglo del primer tema, que fue Cuchillos, y después continuamos haciendo un arreglo nuevo a razón de una por semana. En ese momento habíamos grabado de una manera muy casera, desde un celular, y con el correr del tiempo nos dieron ganas de hacer un formato más como un concierto y tener un audio más profesional y una imagen de mejor calidad. La elección de las canciones tuvo que ver desde ya con gustos personales nuestros, pero también con la posibilidad de adaptación al formato violín y piano. Finalmente hicimos un total de 11 arreglos, pasando por casi todas las etapas. Queremos agradecer muy especialmente a toda la gente que trabaja para el ECU, para el ECU desde casa, a Marta Varela, Héctor Manzur, Marcelo Peteta. Ellos hicieron posible este encuentro y la verdad que apoyamos toda la producción de ECU desde casa que nos lleva cultura a nuestros hogares a pesar de la pandemia. Ojalá que disfruten este concierto digital. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.